¡Maja! ¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy estoy muy feliz porque porque el día de hoy voy a hacer un video con Sofí porque nunca he hecho un video con Sofí ¡Pasa Sofí! ¡Adelante! ¡Bienvenida! Hace un par de días, ella me maquilló y el día de hoy me toca a mí maquillarla pero le voy a hacer algo que a ella le gusta a ella le gusta mucho usar colores y el arco iris y pintarse hasta acá y acá, rojo así, a ella le gusta así toda pintarse la cara, entonces estuvimos buscando en Instagram y en YouTube y encontramos una foto de Instagram que les gustó, que les gustó y se las voy a poner aquí porque definitivamente es muchísimo color no sé si puedo hacerlo, yo nunca he usado tantos colores y pues no hay un video tutorial que pueda yo seguir así es que solo me tengo que basar en la foto lo cual es creo que más difícil y pues nada, ahorita vamos a sacar todo su maquillaje porque obviamente pues yo tengo unas sombras y ella tiene 600 de todos los colores y vamos a empezar aquí estamos haciendo todo el cero o sea buscando lo más colorido que se pueda porque obviamente pues tenemos que hacer esto estoy lista vamos a ver qué tal a ver vamos a empezar con el naranja yo creo vamos a poner probarte aquí ah sí es esta no sé ya le sé te voy a hacer como tú me hacías con ese no te hicieron así y luego tú me pusiste así bien feo y luego me lo embarraste por todos lados es que yo pongo sombra en todos lados pero si tienen los ojos tan grandes o sea tampoco son tantos ay pero necesitamos ponerte blanco ay no te corre como no me alcanzo a ver qué bueno yo creo yo creo que el morado primero vives conmigo este azul está bien chido no me voy a montar un paquete peguen ay no se quita de este azul que está bien ¿qué lo mereces? ¿qué es lo que me haces? No lo sabrás Ah, y si se ve bien padre en la cámara Te lo va a negar Como si fuera yo profesional Awesome Si me gusta te voy a parar a las 6 de la mañana Te va a encantar No lo sabrás Wow Tu cara Que profesional Mira ¿Estás segura que esto lo vas con las mochitas? Si Que hermoso Ya terminamos Y por terminamos quiero decir yo Miren esta Les voy a poner aquí unas escenas de incluso No tienes que hacerle así A ver los ojos No se te van a ver Qué hermosa Wow La verdad es que Es claro que no soy una profesional Pero casi Pero casi lo soy Tantito Muchos brillos así No Yo pensé que iba a quedar peor la verdad No pero quedó Sí no quedó mal Y se le ve bonito este color de lágrimas ¿A poco no? La peinamos un poquito Para que pues se viera diferente Y no se viera así Cali Así con mis pelos Así como caberón Pues eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias a Sofía Por estar aquí con nosotros Gracias a ti Por fin Por fin porque Llevaba semanas Queriendo grabar con Sofía Íbamos a hacer dos videos Pero pues Hoy pues ¿Qué? Pues ¿Qué? Se hace la de rogar Y así No es cierto Si les gustó su maquillaje Denle like Y suscríbanse al canal Si todavía no lo hacen También denle click En la campanita Para que les avise Cuando ya esté el video nuevo Y ¿Qué más? Por ser diciembre Vamos a tener muchos videos Porque es vlog más Eso es todo por el día de hoy Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Bian! ¡Bian!